Los niños brillantes. En toda Europa existen leyendas de niños brillantes, apariciones de un chico por lo general rodeado de una brillante luz o llamas. Algunas personas creen que los niños brillantes son criaturas del mundo de los espíritus que toman la forma de niños pero que nunca fueron humanos. Sin embargo, la opinión mayoritaria sostiene que los niños brillantes son fantasmas de los niños asesinados por sus padres. Todos están de acuerdo en que la aparición de una de estas figuras es indicio de mal para los que la ven. El más famoso de los muchos relatos sobre los niños brillantes es el que cuenta sobre su aparición al hombre de estado inglés de principios del siglo XIX, el visconde Castle Reg. Siendo aún joven, Castle Reg fue a cazar a Irlanda. Estalló una violenta y repentina tormenta y provocó que se perdiera. Tuvo suerte de encontrar una casona y aunque nunca había estado ahí antes, llamó a la puerta y pidió refugio contra la tormenta. La casa ya estaba llena de invitados, muchos de los cuales, al igual que Castle Reg, se habían visto obligados a buscar protección. El anfitrión dijo que estaba seguro que su mayordomo encontraría algún sitio para acomodar otro invitado. Después de una rica cena, Castle Reg se retiró a la habitación que le asignaron. Era una habitación algo extraña, pues aunque era grande, no tenía muebles y era obvio que no había sido usada en mucho tiempo. El invitado dormiría sobre una colchoneta colocada junto a la chimenea, en donde ardía un fuego extraordinariamente fuerte. Castle Reg estaba demasiado cansado para preocuparse por la extraña habitación. Se acostó cerca del fuego y pronto cayó en profundo sueño. Un par de horas después, fue despertado por un repentino aumento en la intensidad de la luz. En principio, Castle Reg pensó que la habitación era presa de las llamas. Sin embargo, cuando miró la chimenea, descubrió que se había extinguido. La luz provenía de la figura de un hermoso niño que, al parecer, lo miraba fijamente. Casi al momento, la figura comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Por un instante, Castle Reg se atemorizó, pues al pensar en lo que había sucedido, se convenció de que, en alguna forma, había sido víctima de una broma. No era conocido por su sentido del humor y montó en cólera. A la mañana siguiente, anunció a su anfitrión su intención de abandonar la casa de inmediato. Cuando el sorprendido anfitrión le preguntó la razón, Castle Reg le contó a regañadientes su experiencia de la noche anterior, agregando que estaba seguro de que le habían jugado una broma. Al principio, el anfitrión pareció inclinarse por la teoría de la broma, pero insistió en que él no tenía nada que ver con ello. Los otros invitados fueron interrogados, pero todos juraron ser inocentes. Finalmente, el anfitrión llamó a su mayordomo. Le preguntó dónde había dormido Castle Reg. Vacilante, el mayordomo admitió haber acomodado al invitado en la habitación del niño, porque no había otro lugar en toda la casa. El criado agregó que había encendido un gran fuego para alejarlo. El patrón se enfureció y le recordó al mayordomo sus estrictas instrucciones de que bajo ninguna circunstancia, debería alguien pasar la noche en el cuarto del niño. Después llevó a Castle Reg a un lado para explicarle lo sucedido. La figura brillante, explicó, era el espíritu de uno de sus ancestros. Mucho tiempo atrás, el niño, que por entonces tendría solo 9 o 10 años, había sido asesinado por su propia madre en un acceso de locura. El crimen sucedió en la habitación donde Castle Reg pasó la noche. Desde entonces, el espíritu brillante del niño se aparece en la habitación de cuando en cuando. Desafortunadamente, había más, y esa tarde el anfitrión de Castle Reg la relató despacio y con gravedad. Se pensaba que la aparición del fantasma era indicio de mal para aquel que lo viera. Significaba dos cosas. Primero, que la persona tendría un periodo de gran prosperidad, pero después, por su poder, moriría con violencia. Esta información no molestó mucho a Castle Reg. En ese tiempo, era el segundo hijo del marqués de London Derry y no era él el heredero. Su hermano mayor gozaba de excelente salud. Si no sucedía algo extraordinario, no tenía razón para esperar gran prosperidad. Había elegido una carrera militar y, por lo tanto, la noticia de una muerte repentina y violenta no le preocupó ni le sorprendió. Pero en unos cuantos años, los proyectos de Castle Reg dieron un giro dramático. Su hermano mayor pereció en un accidente marítimo y él pasó a ser el heredero. Entonces abandonó la armada y se dedicó a la política, donde mostró un talento insospechado. Con rapidez se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Aunque sus logros políticos eran notables, Castle Reg no era muy popular. Era una persona fría y con frecuencia hostil que hacía pocas amistades. También era un ser complejo y con muchas preocupaciones y, por 1822, su contradictoria naturaleza y la enorme tensión de su trabajo comenzaron a mostrar su efecto. Sospechaba violentamente de todos a su alrededor. Su estado mental se agravó tanto que fue confinado a su casa de campo. La familia temía por su seguridad, por lo que sacaron de las habitaciones todas las navajas y otros objetos punzocortantes. Pero el 12 de agosto de 1822, el viscón de Castle Reg encontró un cortaplumas con el que se degolló. Existen varias versiones del relato de Castle Reg. La del escritor Edward Bulwer-Lytton, después Baron Lytton de Ketworth, ubica la aparición del espectro mucho después en la vida del visconde. Según Bulwer-Lytton, Castle Reg estuvo en Negworth, cabecera de la familia Lytton, en época de su abuelo. Una mañana, Castle Reg bajó a desayunar pálido y asustado. Comentó que había visto a un niño con vestimenta extraña y largo pelo rubio sentado frente a la chimenea en su habitación. El niño pasó los dedos por su garganta tres veces, después desapareció. Al poco tiempo, Castle Reg se degolló. Bulwer-Lytton llamó al fantasma el niño amarillo y retaba a las personas a que pasaran una noche en la habitación embrujada. En ocasiones, Lytton subía a la habitación y asustaba a sus invitados. Tenía un extraño sentido del humor. Bulwer-Lytton contaba otro relato de niños brillantes. Este se refería a su propia familia. Uno de los ancestros de Bulwer-Lytton en el siglo XVIII, Thomas Lytton, fue conocido en su época como el malvado Lord Lytton. Se dice que él vio una de las apariciones flamantes poco antes de terminar su vida de disipación. La figura de un niño vestido de blanco desapareció junto a su cama una tarde y le anunció que le quedaba poco tiempo de vida. ¿Qué tanto? Preguntó Lord Lytton. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Tal vez un año? ¡Morirás en tres días! Contestó la figura. Lytton se alarmó y se deprimió mucho por la negra predicción. Comentó el suceso con sus criados y amigos y trató de mantener una apariencia serena, diciendo que se sentía mejor que nunca en su vida. Pero al acostarse a las once de la noche del tercer día, Lord Lytton casi comenzaba a sentirse tan optimista como trataba de aparentar. Si sobrevivo esta noche, le habré ganado al fantasma, pues este es el tercer día, le comunicó a su criado. El criado abandonó la habitación un momento. Cuando regresó, Lytton se estaba ahogando y había padecido esos ataques antes y el criado podía haberlo ayudado, pero teniendo en mente la predicción del fantasma, el aterrorizado sirviente salió corriendo de la habitación. El malvado Lord Lytton murió antes de que el reloj marcara las doce de la noche. Los relatos de los niños brillantes más persistentes en Inglaterra están relacionados con un lugar llamado Castillo Corby, propiedad de la familia Howard. La casa en realidad no es un castillo, sino una agradable casa de campo. Sin embargo, el sitio en que se encuentra fue usado como fortaleza desde tiempos de los romanos. Parte de las ruinas de una torre romana se incorporó a la estructura de la casa. La habitación donde se aparece el niño brillante se encuentra en la parte más antigua de la casa, junto a la torre romana. Nadie sabe cómo se relacionaron los relatos de los niños brillantes con el Castillo Corby, pero la familia Howard no las tomó en serio hasta septiembre de 1803. En esa época la familia ofreció una gran fiesta en su casa y la habitación embrujada fue asignada al rector de Greystock y su esposa. A la siguiente mañana la pareja salió huyendo, negándose a dar explicación alguna de su repentina partida. Pocos días después, Howard visitó al rector que se había recuperado un poco de la experiencia y ya podía hablar de ella. Dijo que a medianoche fue despertado por una brillante flama. Al igual que otras personas que se había enfrentado al niño brillante, el rector también primero pensó que la habitación se estaba incendiando. Entonces vio a un niño con pelo largo, dorado y todo vestido de blanco, de pie junto a su cama. El rector se aterrorizó por la experiencia, pero también estaba muy preocupado, pues se suponía que a un clérigo no le pasaban esas cosas. Hizo prometer a Howard que nunca comentaría el incidente. Sin embargo, a los pocos meses el rector comenzó a relatar el suceso. En este caso parece ser que nada malo sucedió a la persona que vio al niño brillante. Veinte años después, el rector todavía contaba el relato de su encuentro con el niño brillante del castillo Cobri. Los niños del museo de la caricatura. Las cámaras de vídeo han registrado movimiento. Los guardias han podido escuchar los gritos alegres de unos niños jugando por el patio del edificio, pero al bajar a buscar se encuentran con que no existe nada. Es un importante edificio del siglo XVI, enclavado en pleno centro histórico de la Ciudad de México, donde se encuentra el también conocido Antiguo Colegio de Cristo. Sede actual del Museo de la Caricatura, donde dentro de sus paredes se encuentran algo más que obras de la historia gráfica mexicana y pasajes históricos de México ilustrados por punzantes caricaturistas que han legado su obra a un museo único en su especie. No obstante, este lugar encuentra su construcción en la época de la colonia y en plena Inquisición, donde por las calles se empalaban, se quemaban y se torturaban a los ateos e infieles. Sin embargo, dentro de este museo de patio colonial, encontramos una historia mucho más que interesante. Se habla de que por las tardes, casi al caer la noche, se han escuchado con regularidad, niños que jugueteaban con el agua cristalina de la fuente del patio principal. Incluso algunos de los guardias de seguridad que resguardaban la obra y la integridad del museo y de los muros del antiguo edificio colonial han contado cómo por las noches desde el segundo piso han podido asomarse y observar a unos niños vestidos con atuendos de una época remota, de siglos atrás. Correr entre los pilares jugando y escondiéndose unos de los otros. Ellos inclusive han narrado que al bajar a regañar a los niños o a investigar qué hacen ahí en la madrugada, porque no es normal que los niños jueguen en la madrugada y mucho menos en un edificio oficial, se han encontrado con un silencio extraño, sin nadie que responda a sus llamados y sin encontrar un solo niño a quien regañar. Incluso han encontrado que al subir al segundo piso donde se encuentra el módulo de vigilancia, logran escuchar subir por la escalera unas risas burlonas y un correr agitado que se pierde entre juegos en el patio trasero del antiguo colegio de Cristo. Muchos han desistido de continuar con su puesto de guardia nocturna al corroborar que esta historia que se cuenta como una leyenda urbana, cobra atintes de verdad y que merece una investigación más acuiciosa. Cuando justamente en el módulo de vigilancia del segundo piso, que es un lugar donde se exponen obras de artistas contemporáneos, nacionales y espacio que alberga el salón de la plástica mexicana, aparecen espectros. Este segundo piso del inmueble cuenta con cámaras de seguridad que resguardan el recinto que registran en el infrarrojo de su señal movimientos de personas que aparecen en los monitores de seguridad de manera cotidiana, como una rutina de seguridad electrónica. Todos sabemos que las cámaras responden en el infrarrojo a la termodinámica de los seres vivos, esto es, que son sensibles al calor que se emana de las personas o animales que se registran en su señal. Esto es indudable e innegable ya que las cámaras están diseñadas para registrar señales de seres vivos en la oscuridad por si algún ladronzuelo intenta penetrar a hurtadillas en algún recinto. Sin embargo, lo extraño y misterioso de este caso, y sobre todo en este lugar, es que en distintas horas las cámaras son accionadas a seguir movimientos de calor de personas invisibles. Sí amigos, los guardias de seguridad han logrado registrar en los monitores como las cámaras se mueven siguiendo a alguien, incluso el monitor registra la señal de que alguien está siendo registrado por las cámaras, apareciendo las infaltables letras de alerta en el monitor de seguridad, sin que el monitor registre imagen alguna, solo la señal de que alguien camina por la zona de sensores. Increíble. Esto ha dado pie a que innumerables veces se hayan llevado a revisar las cámaras pensando en una posible falla técnica. Sin embargo, las cámaras han pasado la prueba de control de calidad y solo han restado dejar este evento que se comenta entre los guardias de seguridad como un misterio que no se desvela ni por el sensible ojo inquisidor de las cámaras infrarrojas perfeccionadas en detectar intrusos, pero no intrusos fantasmas. Muchos guardias han pasado contando innumerables historias, donde como referencia tienen una cruz que fue construida a mediados del siglo pasado, ya que en ese pasillo cuenta la leyenda que muchos indigentes que ahí lograban albergarse durante una de las veces que este edificio permaneció abandonado, se volvían locos víctimas del alcoholismo o de un susto que los desquiciaba. Posteriormente este edificio pasó a manos de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y desde entonces el Museo de la Caricatura y el Salón de la Plástica Mexicana reciben a diario muchísimos chicos de escuelas y visitantes nacionales e internacionales que con regularidad acuden al museo para disfrutar de obras de plástica inigualables y de un sentido muy particular de ver con humor el devenir de un país que encierra entre tantas cosas maravillosas, misterios inexplicables como el de los niños que aparecen a jugar en los espacios centrales del museo de la caricatura. Niños fantasmas que se niegan a desaparecer.